De hecho, vamos a sumar en nuestro bloque internacional a Carlos Greich. Así es, y a la Patti también, por supuesto. Sí, aquí estamos atentos a, miren esa imagen, ocurrió durante el día de ayer en el paso del huracán Beryl por Granada. Allí es donde no ha quedado prácticamente nada en pie, han dicho las autoridades. Una destrucción prácticamente total, el 90% de las casas en Granada y en otras islas como San Vicente y las Granadinas están absolutamente destruidas. Así es, muy cierto lo que acabas de comentar. Lamentablemente, este huracán Beryl hay que recordar que comenzó como categoría 4, se desarrolló a categoría 5. Cuando hablamos de categoría 5, es la categoría más alta dentro de la escala de los huracanes, que va del 1 al 5. Por lo tanto, al llegar a 5, los vientos superan los 250 kilómetros por hora. Estamos hablando de ráfagas que incluso alcanzaron 290 kilómetros por hora en los mismos lugares que tú acabas de mencionar, Carlitos, que fueron los más afectados, con oleaje intenso, con olas que superaron los 5 metros y ráfagas muy intensas que destrozaron gran parte del borde costero, como vemos en las imágenes. Sí, esa es la imagen. Sí, es que ayer revisábamos, ¿te acuerdas, Carlos? La proyección que se hacía hacia los próximos días es que ya esto se iba a ir debilitando. ¿Empezó a ocurrir eso? Tengo noticias, Pati. Justo hace unos momentos atrás, el ojo del huracán empezó a desaparecer. Cuando eso ocurre, es un signo de debilitamiento del huracán. Entonces, es una buena noticia, porque ahora Jamaica está esperando el huracán. Se están preparando, se habló con las autoridades, el primer ministro de Jamaica, incluso generaron un toque de queda que corre desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde de hoy, porque hay que recordar que Beryl está ahí, ya está llegando, o sea, ya se está empezando a sentir el fuerte viento en las costas ahí de gran parte de Kingston, la capital de Jamaica, y es lo que vamos... Ahí estamos viendo. Claro, y se están preparando. Mira, qué buena imagen. Aquí está el desarrollo. Aquí está el desarrollo y la posible trayectoria. Hay que recordar que hablamos de posibilidad de trayectoria, porque esto puede ir variando un poco. Pero ahí lo vemos. Mira, aquí está Jamaica y mira dónde va el huracán. Está justo en la parte sur. De hecho, Kingston está en esta área. Por lo tanto, ya está azotando Jamaica. Entonces, el toque de queda hoy es hasta las 6 de la tarde. Y, obviamente, Jamaica se ha preparado como nunca para enfrentar este huracán. Ahora, hay algunos expertos que han estado mencionando que este eventual debilitamiento del huracán podría incluso hacer cambiar la trayectoria. Y están hablando incluso de que este huracán, en vez de seguir en línea recta, podría avanzar incluso hacia el territorio estadounidense, hacia Texas, por ejemplo, donde se están preparando. Entonces, no es tan certero todavía o no se puede hacer una predicción tan completa en este momento. Es muy difícil poder hacerle un seguimiento y un pronóstico a la trayectoria del huracán porque va dependiendo de cómo se va alimentando en su traspaso, en su desplazamiento por el océano Atlántico. Podemos ver, de todas maneras, que la proyección es que después que pase por Jamaica, va a estar en la parte sur de Cuba y llegaría entonces a la península de Yucatán. ¿Cuándo? El día viernes. Es ahí donde podría afectar a áreas como Tulum, Playa del Carmen, toda esta área. Pero fíjense los colores. Este es un color rojo que indica una categoría bastante intensa, pero se estima que cuando llegue a esta área de la península de Yucatán, llegue en categoría 1. ¿Qué quiere decir esto? Que los vientos podrían estar entre los 119 kilómetros por hora. Por lo tanto, es mucho más bajo de lo que está ocurriendo ahora que esas ráfagas han llegado a los 270. Así es. Bueno, pero hoy están preocupados en Jamaica. Ya a esta hora se habla de fuertes vientos cerca de Kingston. Habló Andrew Holdness, el primer ministro, que instó a los ciudadanos a cumplir las órdenes de evacuación. Jamaica debe tomarse en serio este huracán. Si usted vive en una zona baja y la zona es propensa a huracanes, inundaciones y deslizamientos de tierra, o si vive a orillas de un río o de un cuerpo de agua, le imploro que evacúe a un refugio o a un terreno más seguro. El huracán Beryl es el primero de categoría 5 del que se tiene constancia. pone de relieve el creciente impacto del cambio climático en los patrones meteorológicos mundiales, especialmente en los pequeños estados insulares en desarrollo como Jamaica. Ahí está entonces el aviso que se hace en Jamaica. También, bueno, hemos hablado de las cifras, siete muertos. Hay varios de ellos... Desaparecidos. Claro, hay muchos desaparecidos. Varios de esas cifras también de heridos en Venezuela, porque el huracán alcanza a pasar por la zona norte de ese país, dejando también varios estragos. De hecho, se habla de la vicepresidenta de Venezuela, Delsi Rodríguez, que resultó golpeada. Le cae un árbol encima del auto en el que se iba trasladando para ver justamente los efectos del huracán en la zona norte, ahí cerquita de Trinidad y Tobago. Estaba en ese lugar, le cae un árbol encima. Está herida fuera de peligro, de mayor gravedad, ha dicho Nicolás Maduro. Pero ahí estamos viendo, ¿no? Esa es la imagen que desde la noche se veía, se iba replicando en redes sociales, del árbol que cae encima del vehículo que trasladaba a la vicepresidenta de Venezuela, Delsi Rodríguez. Increíble imagen. Y Allison, yo no sé si tú concuerdas con que se habría adelantado un poco la temporada, que era lo que algunos decían. Totalmente. O sea, la temporada comienza desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre. Pero no se tenía registro. Nunca antes había ocurrido un huracán categoría 5, como lo que alcanzó Barry, tan temprano. Eso es lo que llama la atención de los meteorólogos, porque generalmente los huracanes categoría 5, tú los esperas ya en agosto, como lo que pasó con Katrina en el 2005. ¿Tiene que ver con la niña? ¿Con esos fenómenos? La niña todavía no está declarada. Estamos en una época de transición, por lo tanto todavía la niña no está presente. Pero sí se le está asociando a efectos del cambio climático, de que esto está al claro, el calentamiento global. Lo mismo con los monzones en India que veíamos ayer también. Claro. También época de monzones, pero que se adelantó la potencia. Que se está adelantando, exacto. Y nos pasó también a nosotros. No podemos dejar de lado que nuestro otoño fue muy lluvioso en comparación a muchos años anteriores. Entonces, sí, esto está dejando de que hablar y va a ser materia de estudio para los meteorólogos, porque es muy raro tener un huracán categoría 5 tan temprano. Es el primero, es el primero. Bueno, a propósito de lo que ustedes conversaban, de lo que está esperando México, hay declaraciones también de las autoridades de seguridad, están muy atentos al paso. Además, en una zona súper turística, donde hay muchos extranjeros en este momento y están atentos a lo que pueda ocurrir. El huracán Beryl se encuentra a 1.400 kilómetros de Quintana Roo, del territorio nacional. El centro del huracán Beryl es de categoría 4 y se localiza en este momento en la región central del Mar Caribe. Se estima el pronóstico que tenemos de ingreso al territorio nacional sea por la noche del jueves 4 de julio o en la madrugada del viernes 5 de julio en el estado de Quintana Roo. El pronóstico lo ubica con el impacto entre Tulum y Carrillo Puerto. Por el momento, este sistema, este huracán categoría 4, llamado Beryl, no representa ningún riesgo para la población. En este momento, el sistema no afecta a las costas nacionales. Ahí está el contraste, ¿no? La prudencia de las autoridades mexicanas todavía respecto de lo que puede ocurrir. Sí, porque se espera eso, el debilitamiento de este huracán cuando llegue ya a las costas de México. Pero de todas maneras hay que estar muy atentos. De todas formas, desde ya había gente del ejército de México que se está preparando para irse, está viajando a la península de Yucatán para estar atentos frente a lo que podría pasar cuando ya llegue este huracán que debería estar presente, como le digo, en menos categoría ya el día viernes. Sí. Bueno, ya que estamos en esto, vamos a revisar otras imágenes.